Hola, Gloria a Dios, este es Miguel Fernández con Ministerios de Miguel Fernández. Gracias a Dios. Ahora vamos a hablar del poder del creyente. Unas cosas que quiero decir a un anuncio, la gente que quiere ser parte de su ministerio. Yo quiero recomendar que vas a mi tienda, dice fmjesus.com. Estamos vendiendo los magnéticos. Esos magnéticos le ayuda a te dar energía. Aparte, te ayuda a conocer relación. Como yo, siendo tantito gordito, a veces te duele la espalda. Pero me ha ayudado mucho a mí me dar energía para estando, andar, teniendo más actividad en mi vida. Me ayudó mucho en ese programa para que le pueda ayudar a nosotros siguiendo predicando la palabra. Pues a ir a mi tienda, a otros productos como filtro del agua, del aire. Ese le puede ayudar a tu casa para que puedas ser más cómodo. Te recomiendo para ayudarlos para seguir predicando el evangelio. Hay gente que vende libros, pero yo vendo los magnéticos para ayudarlos a predicar el evangelio de Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Por ahora, vamos a hablar de la autoridad del creyente. Yo voy a decir unas cosas a veces que posibilidades te puedes defender. Perdóname. Dijo algo que está contra, que estás acostumbrado a escuchar. Yo quiero leer una escritura en Marcos. Lo voy a introducir. Mi español no está perfecto como estás acostumbrado a escuchar. Perdóname, pero Dios me puso en mi deseo de corazón que necesito comenzar a predicar el español, no más en inglés. El lunes salimos, vamos a comenzar a salir lunes a las 10.30 en español, en el martes a las 9.30 en inglés. Gloria a Dios. Por Dios me dio el deseo de mi corazón de comenzar a predicar el español. Yo le dije, Dios, pero yo no sé hablar bien español, no puedo hablar bien. Dios no me preguntó si podía o no. Me dijo, necesito hacerlo, que Él me va a ayudar en ustedes tener tantito presencias conmigo. Porque para adelante con la ayuda de Dios, en por fe, vamos a seguir para adelante para ayudar la obra de Dios, para ayudar a la iglesia. Dios me puso un deseo en mi corazón que le duele el corazón de Él. Yo le dije, Señor Padre, ¿qué le pasa, Señor? Mucha gente está engañada, están engañados por de propios ministros, de la propia iglesia que dicen que son de Dios. Hay gente en la televisión que dicen, mándeme en enero para que te mando un tantito de agua para que es un milagro. Mándeme en enero para que Dios te bendice y te mando una rosa. O mándeme en enero te mando una agua benita de donde viene Jesús. Mira, hermanos, nada más que tú mandas pedir que Dios, yo puedo cortar ese traje aquí o ese paño aquí y cortarlo y mandarlo para que Dios te ayude, te sana. Es escrito porque Pablo mismo hizo eso en la Biblia. Pero si yo trato de buscar modos de tratar de engañar a la gente para tratar de agarrar el dinero para aprovechar de la gente, eso es mal. Señor, ustedes, como yo, somos hijos de Dios. Usted tiene autoridad. Ustedes tienen el Hijo, Padre y Espíritu Santo en tu espíritu. Son uno con el Padre. Son unos con el Espíritu Santo. Son unos con Jesucristo. Claro, yo puedo orar por usted en Dios con la fe, con ustedes unidos. Podemos orar que Dios te sana. O yo puedo mandar una cortadita de eso para que Dios te ayuda. Pero si me mandas dinero o no, Dios te va a sanar porque Él ya te sanó en la cruz. Ustedes necesitan tener fe en Dios, para que también necesitan tener fe en tú mismo. ¿Qué quiere decir, hermano Fernández? Que ustedes son hijos de Dios. Ustedes son especiales. Ustedes, por usted y por a mí, Jesús murió para que usted y yo podamos entrar en el trono de Dios. Yo no necesito un hombre. No me necesitas a mí. Todo que necesitas a Dios, hermanos, en la hermana. No le importa qué religión es. No me importa si me mandas algo para ayudarme en ese programa. Dios te puede ayudarte a ti. Cuando usted pida en el nombre de Jesucristo, ustedes tienen autoridad. Por mucho estar engañados, creen que necesitas un ministro. Mira, yo soy una profeta. Yo soy un vigilista. Déjame poner mi mano santo arriba de ti para que pueda recibir un poder. Hermanos, ustedes también tienes un mano. En tú mismo puedes poner tus manos arriba de ti en reprender esa enfermedad. En el nombre de Jesucristo. Vamos a leer la escritura y luego leer el espacio en tener presencia conmigo por mi español. Por fe va a crecer en el Espíritu Santo. Me va a ayudar. Aleluya. Aquí en Marcos 16 dice, versículo 17, en esos señales van a seguir los que creen. Oíste que dijo? Esos señales van a seguir a los que creen. Usted cree. Usted es un hijo de Dios. Usted ya ha recibido a Jesucristo como su salvador. Y si hablas lenguas o no hablas en lenguas. Y si tú aceptaste a Jesucristo como tu salvador. Entonces tienes el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh, pero hermano, yo no hablo en lenguas. Mira, yo hablo en lenguas siempre en lo glorificó a Dios. Pero la cosa te quiero decir. Hay un conceptos, doctrinas que son a contra de la palabra de Dios. Y si tú me dices a mí, porque yo no hablo en lenguas, yo no tengo el Espíritu Santo. Entonces me estás diciendo, puedes separar el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son unos en unidos. No puedes separar el Padre, Hijo y Espíritu Santo. So, la pregunta, hermano, si no hablas en lenguas como yo, tengo el don del Espíritu Santo hablar a Dios. No quiere significar que tú no es digno de recibir poder en el nombre de Jesucristo. Hermanos, Dios me está diciendo, ustedes también son hijos de Dios. No le importa si no hablas en lenguas o no crees en milagros. Si no crees es porque no quieres creer. Pero no quiere decir que no quiere que Dios cree en los milagros. Porque Él puede ser las cosas milagros hoy y para siempre. No es un Dios muerto, es un Dios vivo, hermanos. Hermanas, hermanos, te estoy diciendo del corazón del Padre. Ustedes tienen el Padre. Si aceptaste, arrepentiste de tu pecado, y crees que Jesucristo es Dios Hijo, y le pediste perdón y recibiste el perdón que ya ha hecho en la cruz, ustedes son hijos de Dios. Y si hablan lenguas, está bien. Y si no hablan lenguas, está bien. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Porque usted no puede separar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque no hablaste en lenguas. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Y si no hablas en lenguas, quiere significar que no tienes el poder del hombre, del don del Espíritu Santo. ¿Ok? Más que lo entiendan para que entiendan eso. ¿Ok? Ustedes sí tienen el Espíritu Santo. Ustedes tienen el Padre, tienen el Hijo. ¿Ok? Es una diferencia que no tienes el bautismo del poder, del hombre, de lenguas. Ese es un don. Porque el Espíritu de Dios dice en Corintios, no te ceses atrás con los dones del Espíritu Santo. Los dones de Dios son para ayudar o ministrar el amor de Dios a la gente, hermanos. So, vamos a escuchar. Dice aquí, vamos a escuchar. Dice, en versículo 17, dice, en esos señales van a seguir que creen. En mi nombre echarán demonios en hablar en lenguas. Y se levantan un serpente o toman algo que es venenoso, no lo va a lastimar. Y puede poner manos arriba de los enfermos y se van a ser sanos. Hermanos, hermanas, ese quiere decir, ustedes son creyentes de Dios. Dios, oh creyente de Dios. Ustedes tienen poder en el nombre de Jesucristo. Poner manos arriba de tu hija o tu hijo. Ustedes no necesitan que yo te mande un pañer para que Dios te sana. Pero si quieres que yo te mande un pañer para que Dios te sana. Ese es otro modo que Dios puede hacer. Pero no necesitas mandar o comprar eso porque las cosas de Dios es gratis. Como dice Dios la palabra, como recibiste gratis, necesitas dar gratis. Porque el precio ya está pagado. Jesucristo pagó el precio. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son creyentes de Dios. Ustedes tienen la autoridad de Dios. Pero es ya tiempo a comenzar a andar en esa autoridad como creyentes de Dios. Aleluya. Hermanos, ustedes pueden recibir la sanidad. Se ponen tus manos arriba en la televisión. Recibir el milagro de Dios. Con yo y con ustedes podemos ayudar. Unidad en orar en el nombre de Jesucristo. Nada es imposible por ellos que creen. Recuerden, hermanos, tú no necesitas que yo oro para usted. Ustedes tienen la misma autoridad. Ustedes tienen el mismo Jesús que yo tengo. Ustedes tienen el mismo Santo Espíritu que estaba en Jesucristo. Porque el Espíritu de Dios Santo, Holy Spirit, está adentro de tu alma, tu cuerpo. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Hermanos, deja que la gente de estar para dejar que la gente te engañan. Diciendo, hermano, necesitas. Mira, si hay un pastor o un evangelista diciendo que tú necesitas a él, repréndelo en el nombre de Jesucristo. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen autoridad. Claro, la Biblia dice que necesitamos ir a la iglesia. Está sobre abajo de un pastor por protección. Claro, esa cosa. Pero el pastor o evangelista está dando doctrina que dice que necesita depender de ellos, que ellos son los únicos que tienen el poder. Entonces, ese ministro o esa iglesia está haciendo discípulos para ellos, no para Jesucristo. Están atrasando, tratando de ser un reino para ellos. Mira, hermanos, no me importa si se hablan lenguas. No me importa si salen enfermos. Mira, Dios en la Biblia muestra que Dios hizo un burro. Él puede usar un burro ahora. Deja de dejar a la gente engañarse. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son especiales. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal del mundo. Ustedes tienen el poder. Ustedes tienen el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en tu alma. Cuando ustedes andan, el Padre anda. Cuando ustedes hablan, el Espíritu habla. Cuando ustedes cantan, Jesús canta, porque está adentro de tu corazón. Ustedes son hijos de Dios. Deja que la gente, no deja que la gente engañarte, hermanos. Ustedes pueden orar y poner tus manos sobre tu hijo o su hija, que está enfermo en el nombre de Jesucristo. Ese dando moñado, repréndelo en el nombre de Jesucristo. Porque aquí dijo, las señales le van a seguir a ellos que creen. No dijo, las señales van a seguir más la evangelista o el pastor o porque tiene mucha inteligencia, hermano. Ese Dios usó un burro antes, puede usar un burro hoy mismo. No deja de llegar la cabeza hinchada creyendo que es por medio de tu poder propio. Es poder del Espíritu Santo. Ustedes tienen autoridad como hijos de Dios. Dios está buscando a gente, hermanos y hermanas que comiencen a creyer en el poder del Espíritu Santo. Que ustedes necesitan comenzar a testificar, poner manos sobre los enfermos. Es de los oficinos que están enfermos. Vas a ir allá a visitarlos. Poner a santa, a poner tus manos arriba en el nombre de Jesucristo. Reprende esa enfermedad. Hermano, necesitas convencer, decir en el nombre. Te voy a enseñar como a practicar el poder que ustedes ya tienen. Hermano, ¿quiere decir que yo tengo poder? Claro, hermanos. En hermano, ustedes tienen poder. Tienen el Padre, tienen el Hijo, tienen el Espíritu Santo en tu alma. Dijo la Biblia aquí, los señales la van a seguir ¿a quién? A ellos creen. ¿Usted cree en hermano? Entonces, cualificas. Ustedes, si están limpiados con la sangre de Jesucristo. Tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu alma. Ustedes tienen autoridad en el nombre de Jesucristo. Tú pones las manos arriba del enfermo que está en tu casa. Dile, te reprendo enfermedad en el nombre de Jesucristo. Señor Padre, yo recibo la sanidad que ya está hecha en la cruz. Yo te reprendo enfermedad. Señor, yo no te estoy pidiendo que le sanes porque ya le saniste en la cruz, Señor Padre. Yo reprendo esa enfermedad con la autoridad que Dios me dio a mí como un hijo de Dios. Dios, yo reprendo esa enfermedad en el nombre de Jesucristo. Salga de ese cuerpo en el nombre de Jesucristo. Hermano, hermana, recibe la sanidad que ya está hecha en la cruz. Gracias Padre nuestro que ya oíste mi oración. Porque ya existes, ya moriste, ya sanaste en la cruz. Gracias Padre en el nombre de Jesucristo. Esos programas que yo tengo aquí, yo voy a comenzar a enseñar a la gente latino. En la gente, no importa el japonés que están escuchando. Que ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen poder en el nombre de Jesucristo. Claro, yo puedo orar con usted, como hermano, como evangelista. En Dios unidos, juntos, podemos agarrar oración. Pero yo quiero señalarle a usted, hermano. Esa mañana, si Dios quiere, si algo pasa a mí o me voy con Dios antes. Ustedes, ustedes ya van a tener en tu corazón una semilla de hermano Fernández dijo. Que Dios me escucha a mí también. Gracias por mi pastor. ¿Por qué pasa si vas a vacación? ¿Tú vas a esperar que vienes de vacación para que ponen la mano arriba de ti? No hermanos. Ustedes, ustedes tienen derechos como hijos de Dios. Ustedes no necesitan a mí o cualquier hombre. Ustedes más necesitan a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en su palabra. Hermanos, lea la Biblia. Deja que la gente deje de engañarte que necesitas tener. Mira, yo soy el pastor grande. Hermano, la única cosa grande sobre ti es tu cabeza. Mira, hermanos. Ustedes tienen autoridad en el nombre de Jesucristo. Ora sobre las personas. Ustedes necesitan a comenzar a predicar de que Jesucristo ya viene. Una de las cosas me dijo Jesucristo. Enséñame, gente, cómo andar en la autoridad que ya le di a ellos. Por la falta, porque ellos creen que hicieron un pecado antes. Mira, hermano. Y si fallaste a Dios en tu pasado, y si estás arrepentido, ya Dios te perdonó. Y si tú eras una prostituta, homosexual, y si ya arrepentido, ya Dios te perdonó. No le dejas al diablo poner condenación en tu mente. Ah, Dios no me puede usar porque yo era un cantinero. Yo era una cantinera. Yo era una coqueta. Yo era una persona que prostitutaba en las calles. Yo soy cristiano, pero yo tengo una vida pasado feo. Mira, hermano. A usted quiere usar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú tienes un corazón humilde. No quieres a gente que se cree muy, muy. Que creen que tiene todo el poder. Quiere gente humilde. Gracias, Dios, que me perdonaste a mí. Mira a mí. Dios me perdonó. Salí de la vida homosocial. Me libró de la vida transsexual. Yo antes estaba cambiando de ser como él. Pero Dios me salvó, me libró. En hora, Dios me está ayudándome a mí a predicar la palabra. Yo comenzó, entonces, comenzando a andar la autoridad que Dios me dio. En Dios quiere que ustedes también pueden ayudar a la autoridad. No le importa tu pasado. Ya Dios ya nos recuerda. Dice la palabra que Dios te separará tu pecado. Y ya no se recuerda de las cosas del pasado. Y si el diablo te trata de traer esas cosas, tú reprende esas palabras, esos pensamientos del diablo. Pero ustedes, hermano, y hermanas, tienen autoridad. ¿Qué vamos a hacer con ese poder precioso que está dentro de ti? ¿Qué necesitamos hacer, hermano? A partir a la gente que necesita la ayuda. Dílese si Dios se salvó de drogas. O si Dios se salvó de la vida homosocial. O si Dios se salvó de ser cantinero o cantinero. O mojeguero, como dicen en español. Y si Dios se libró, necesitas a partir de eso con la otra gente. Y si Dios te libró a ti, Dios le puede ayudar a otra gente. Ustedes necesitan comenzar a predicar a la gente alrededor de usted. Si tú eres un cocinero que cocina o trabajas en mantenimiento o trabajas como secretario o abogado. Ustedes necesitan a practicar el amor que ya está dentro de ti. Necesitas a mostrar el amor de Dios sobre la gente que está cerca de ti. Pero ustedes necesitan dejar la luz salir, lumbrar, para que la gente mira a Jesús en tu vida. Ustedes tienen esa autoridad. Ustedes tienen ese poder que Dios te ha dado. Ya es tiempo a captivar ese poder en el nombre de Jesucristo. Que Dios pone tus manos en la persona que está enferma. Predicar a la gente que necesita salvación. No necesitas tener a ir al colegio. Está bien que vas al colegio a aprender la Biblia. Pero no, hermanos. Ustedes necesitan a comenzar a predicar hoy. Porque dice Jesús, ya mero viene. Y no sabemos el día o el tiempo, la hora que viene. Nosotros necesitamos actividad a poner a trabajar la autoridad que ya Dios dio a nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos actividad, la autoridad. Pero ustedes tienen ese poder adentro de ti. Ese es Jesús. ¿Por qué le dejas esconder? No necesitas un hombre que pone tus manos arriba de ti. Claro, si quieres que alguien ora para usted, está bien. Pero ese es mal costumbre. Que necesitas depender a otra persona. Necesitas depender de Dios que está adentro de tu corazón. Dice la Biblia, esos señales van a seguir a él que cree. ¿Oyentes? Necesitas creer que usted esté en la autoridad que Jesús tenía. Ah, hermanos, ese es Jesús. No, hermanos. Yo sé que ese es Jesús. Pero dijo aquí Jesús que esos señales van a seguir a ellos que creen. ¿Ostedes creen? ¿Ostedes son hijos de Dios? Entonces, esos señales necesitan funcionar en tu vida. ¿Cuánto es la última vez que pusiste tus manos sobre un enfermo en tu casa o en tu familia? ¿Cuándo es la última vez que hiciste eso? ¿Es porque no crees que Dios te puede usar a ti? Mira, hermano. El diablo quiere poner en tu mente que Dios nunca te va a ayudar porque no hablas inglés o porque no hablas español bien. Como yo, yo no hablo español bien, pero yo lo estoy tratando de poner, meterme en las cosas en español. Porque Dios me puso un deseo al corazón. Dice, ayúdame, gente latina. Prender la autoridad que le dio a ellos. Que también ellos tienen poder. En mi nombre. En mi nombre para reprender demonios. Ah, hermano, tengo miedo. No, hermano. Reprende ese espíritu de tu amor porque Dios te da el espíritu de amor. Porque ustedes tienen poder en el nombre de Jesucristo. Ustedes van a comenzar a andar en la autoridad. Ustedes van a reprender a los enfermos. Cuando oren por los enfermos, lo voy a enseñar como. Pone tus manos arriba en el nombre de Jesucristo. Y comience a decirle esa enfermedad en el nombre de Jesucristo. Yo te reprendo enfermedad. En el nombre de Jesucristo. Le dice, hermano o hermana, recibe la sanidad que ya está hecha en la cruz. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por sanando a ese señor o a ese señor o a ese niño en la cruz. Con el morites. Y recibe ya la sanidad que ya está hecha. ¿Qué estoy haciendo, hermano? Actividando el poder que ya Dios me dio. Yo no le estoy pidiendo que Dios le sana. Yo le estoy pidiendo a Dios. Reprendiendo esa enfermedad que te va. En que esa persona recibe la sanidad que ya está hecha. Yo no le estoy pidiendo que Dios le sane. No. Recibe la sanidad que ya está hecha en la cruz. ¿Qué ves? Yo no le estoy pidiendo a Dios que se muera otra vez en la cruz para que le sana. Porque ya Dios ya están sanos. Ustedes necesitan andar en esa autoridad. En ese poder. Por la falta de gente tratando de controlar a la gente. Minipular. No, tú necesitas el pastor digno para poner las manos sobre ti. Claro, el pastor puede orar para ti. La evangelista puede orar para ti. Pero ustedes también pueden orar. O hacer oración por tu hermano o tu hermana. O por tu oficina o por tú mismo. Así uno anda en la autoridad que Dios te da. La siguiente semana vamos a seguir. Porque es bien importante. Gracias. Si tú no aceptaste Jesucristo, acéptalo. Dile Jesús entre mi corazón. Yo creo que tú les digo en Dios. Ora por nosotros. Habla. Si quieres oración. Vamos a seguir para adelante. En la siguiente semana, el lunes. Vamos a estar aquí a las 10.30. Gracias. Dios le bendiga, hermanos.